qué tal amigos de auto colección bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra donde presentó este chevrolet belt air de 1957 que ya lo hemos visto en dos versiones en taxi y en camión perdón en automóvil de emergencia de bomberos pero en esta ocasión lo tenemos como patrulla de policía el material de este auto es todo el cuerpo metálico las ruedas son en goma y los detalles son en pasta la medida del auto es de 12 centímetros de largo y ya vamos a mirar a la es porque por lo general siempre vienen marcados en cuanto a esta marca la kingsmart vienen marcados en la parte de abajo entonces acá tenemos y escala 140 y como ya lo decía 1957 el año del modelo y chevrolet belayer es un hermoso modelo de colección y aquí está para que lo observen como se ve en la palma de la mano bien amigos no está de más agradecer a todos aquellos que ya pertenecen al canal y al grupo en facebook y a todos aquellos que se van agregando les mando un saludo estoy pendiente de sus comentarios y cualquier aporte que puedan regalarnos con mucho gusto nos veremos pronto en un nuevo video de exhibición que tengan un buen día y y y y y ¡Gracias!